Sepan las frases claves que necesitan saber por si se pierden Porque en este momento mi vida depende de Jorge Siempre aprendete algunas frases para cuando estés perdido Siempre es bueno saber eso Y seguir la música no siempre significa que vas a ir a la fiesta Te puedes confundir, por eso necesitas preguntar Y si no puedes preguntar ya, ¿se acabó la fiesta? O sea, en teoría, si quieres fiesta tienes que saber preguntar ¿Sí o no? Ahí están mis compadres Una palabra importante es cadé Cadé, ¿qué significa cadé? ¿Dónde está? Cadé Cadé o bañeiro Cadé o bañeiro es donde está el año Cadé a fiesta Cadé a fiesta, donde está la fiesta Cadé mi amigo ¿Dónde está mi pata? Cadé... Eh, cualquier cosa Lo que se te ocurra Cadé T side Bueno T side